La edición de ayer de combate se puso picante cuando la chama Alessandra Méndez cuestionó a Miguel Arce y terminaron enfrascados en una discusión. En realidad ya van varias veces que voy observando que busca pelearse con una persona, no le funciona, busca pelearse con otra, no le funciona, busca y quiere atacar y atacar y atacar y quiere bien que empiece el palito, bueno, voy así y lo piso a propósito. Me picaron, me picaron, bueno, sí, quiere, quiere, quiere fastidiar, mira, se pone a sacar parte del pasado, dice que tu pasado, estamos hablando acá, esto es un problema de competencia, sí, ella busca pelearse por todos lados, es un rally de competencia. Ella qué quiere hacer, pelearse con la gente para mantenerse, para ver si gana un poco más de público, no, señores, ahí se tiene que entrenar, competir, es lo que todo el mundo viene haciendo, todo mi equipo se está rompiendo el hombro por competir, por cada vez mejorar. Y ella pues busca con quién pelearse, pica, dice que pucha, no, no he perdido ni una. Dios, ha perdido un montón y con las chicas nuevas. No, no, mira, yo hago lo que me marcan y en realidad yo no me estaba, ni siquiera le dirigí la palabra, le dirigí la palabra y, o sea, me hacen una pregunta o me piden la opinión y ya, pues la doy. Y más que todo, él nunca se aguanta como que uno se bromee con él, pero ese es su problema, pues si él quiere tomar las cosas de una mala manera, está bien. O sea, no, no me voy a poner ahí como que a tomar las cosas, las cosas de quien vienen. Él no es nadie para decirme eso que me dijo y yo creo que es broma, pues, hay que tomar las cosas bromeando y ya. Yo lo único que creo es que ella está buscando la forma de quedarse en el programa lo más que pueda, porque ya dijeron que se vienen las eliminaciones y quiere hacer polémica para darse así. Alguien se apega de ella y la salva, pues. La verdad no lo tomo que es para mí, porque yo estaba haciendo las pruebas que me han puesto y no sé, pues si él quiere, no, no va a tomar nada de lo que él dijo, porque no me parece que sea como que tenga que ver conmigo. La escena se puso triste cuando Macarena Vélez recordó algunas diferencias con su novio Zahid Palau y derramó algunas lágrimas. Yo soy así, tengo los sentimientos a flor de piel y soy una persona, me pueden ver muy fuerte por fuera, así muy competitiva, pero por adentro soy muy sensible y es así como soy. A veces quiero ser un poco más fría, pero se me hace difícil, ¿no? Es mi forma de ser. Sí, la verdad que sí, pero bueno, es parte de, en realidad estaba en mi esto de la candidatura y es que, gracias a André, este, le dijeron, gracias a André, le tuvieron que preguntar a Zahid y en realidad en ese momento no tenía muchas ganas de, ¿no? De que nos pongan a hablar porque no nos gusta exponer nuestras cosas, ¿no? No obstante, el samurái aclaró que era algo que cualquier pareja podía superar. Como te digo, se ve como que es un problemón y con todo lo que se ha armado ahí en el set, hace parecer como que fuera todo grande, pero en realidad es algo sin importancia, que ahorita yo llevo a mi casa, la llamo o va a mi casa o voy a su casa y ahorita, es más, ahorita creo que lo vamos a hablar, que no es algo como para hacer tanta chía o tanto barullo, ¿no? Luego, un poco más calmados, ambos reconocieron que sus diferencias no son graves y se pueden solucionar. Que supongo que sí, ¿no? Yo en realidad lo quiero también un montón y nada, espero que todo se solucione. No, claro, obvio. Es más, ahorita justo estoy yendo para conversar con ella, ¿no? Como dije, no es un problema, no es para hacer tanta cosa. Ahorita voy, converso y sí, los problemas, problemas, ¿no? Los problemas se solucionan y si son por tonterías más aún. La cosa en el programa se puso más picante cuando un integrante del equipo rojo le tiró un casco a Bruno Agostini y este se sintió afectado. Las primeras teorías apuntaron a su hermano Fabio, pero este aseguró que no tendría un comportamiento antideportivo y menos con su hermano. No, la verdad que a veces los juegos aquí en combate, pues, son un poco niños, digamos, ¿no? Y a veces se les sobrepasan, pero bueno, no sé qué pasa. Ahora, afectó mucho, dolió mucho ese casco. La verdad que sí, pero me gustaría saber quién fue el culpable. Creo que todas las aportaciones caen en Fabio. La verdad que sí. Aparte, se dio la repetición, la mano, una venda y con esa mirada que me dio creo que fue Fabio, pero bueno. Estaban haciendo teatro, se pusieron de acuerdo al equipo verde como para acusarme de una tontería que yo no hice jamás. Nunca se me vio la cara, estaba actuando como si le hubieran lanzado una piedra y es un casco de goma espuma que no hace daño. Y bueno, decir que yo no fui en ningún momento. Pero se le veía bastante afectado a Bruno. Es show, es mentira, no tiene nada, es un mentiroso. Yo estoy de acuerdo, no se deben tirar cascos, eso es una actitud antideportiva y menos hacia el contrincante. Yo estoy de acuerdo en eso, porque yo jamás fui aparte. Ahora, él te llamó y te preguntó directamente a los ojos como sabiendo la respuesta. Es que me quieren perjudicar, como siempre los callo con la boca o compitiendo y ya no saben qué hacer como para dejarme mal. Mira, el show y el teatro lo iba haciendo él desde que empezó esta temporada en combate. Solamente habla, cuenta chistes y no compite absolutamente nada, así que el del show es él. Con el corazón en el pecho, aquí delante de todo el mundo, jamás tiré yo ese casco, jamás. Había mucha gente tirando casco, pero ese yo no fui. Ese no fui, otro sí, hace cinco minutos atrás, pero ese no fui yo. Además, a muchos sorprendió y alegró el regreso de la gatita Lisset Lanao y prometió que luchará por la banda de capitán. Lisset Lanao, contentos otra vez de verte en combate. Yo también, extrañaba mucho a todos mis compañeritos. Venía a abrazar fuerte, fuerte a mis más amigos, a Israel, a Jessica, a Macarena, a felicitar a Valeria porque fue un trabajo excelente y nada. Estoy contenta de estar acá, pero con pelita porque vengo con mi visita médica. Un ratito y me voy. ¿Y hasta cuándo te vamos a extrañar otra vez? No lo sé, el médico es el que tiene que decir, porque si para por mí hacía dolorida como estoy, yo vengo y me saco la mugre. Aquí todos saben que yo soy de acero y así me tenga que romper las dos piernas y los brazos, soy todo por mi equipo. Todavía tengo problemas para respirar. Cuando respiro muy hondo, por ejemplo, aún me duele la costilla, cuando hago mucha fuerza. O sea, pero así como que mal, mal no estoy. Ya hago todas mis cosas sola, ya me quitaron mi collarín. O sea, estoy muchísimo mejor, pero de hecho sí todavía un poco dolorida, incómoda por momentos. Pero bien, voy por buen camino. Yo creo que en unos días, a lo mucho, y creo que para el lunes ya puedo regresar a ir probando. A ver en qué rindo y en qué no. Y además esa banda es tuya, ¿no? Por supuesto, y voy a recogerla, pero me han dicho que mejor esperar un ratito para hacer las sorpresas. Pero que es mía, es mía. Este pechito, esta temporada va a ser la capitana. Así que ya saben, a votar por la gatita. Más adelante estará con nosotros Brunera Orna. Pero Junior, mira, mira acá a la izquierda a quién te he traído. A ver, píntamela, píntamela. ¡Señoras y señores! ¡Ya está aquí que encendió a todos! ¡Evelyn Vela! Venimos con Evelyn Vela, que ya está facturando, me han contado, ¿no? Está facturando ya, ¿no? Aprovecho, ahora nos lo vas a contar luego del corte. Este es el show de la mañana, esta canción es para ti, ponle anémico.